El también conductor fue reconocido como el hombre que logró cocinar para toda la casa con muy poco presupuesto e ingredientes. Comenzamos. La casa de los famosos llegó a su fin el domingo pasado. Y si bien sentimos un ligero vacío por no tenerla, tampoco hemos dejado de ver cosas sobre ellos. Incluso hemos visto muchas más cosas ahora que están afuera y que se han enterado de lo populares que son en redes sociales con el Team Infierno. Como parte de la dinámica de la Televisora de San Ángel, este lunes por la noche realizo un programa especial post-final de la Casa de los Famosos, donde todos los participantes estuvieron presentes con excepción de Arto Quijano, para disfrutar de una noche en la que premiaron a los integrantes de la casa con algunas cernas bastante fuera de lo común. ¿De qué fueron los premios de la Casa de los Famosos? Como parte de la dinámica para seguir con los ex habitantes de la Casa de los Famosos, se realizó una premiación en la que diversas categorías premiaron a las celebridades. Entre las categorías destacaron el premio a la pelea de la casa, el más guapo, la más llorona, el mejor beso y sí, el mejor chef de la Casa de los Famosos. ¿Quién se llevó el premio al mejor chef de la Casa de los Famosos? Como muchos saben, ellos tenían que cocinarse por su propia cuenta dentro de la casa y demostrar sus buenos dotes culinarios. Aunque muchos pensarían que tal vez Poncho de Níderes brillaría, en vista a su participación en MasterChef, en realidad fue el que menos se acercó a la estufa y realmente el que se llevó las palmas fue Paul Stanley, quien fue reconocido por el público y los habitantes de la casa como el hombre que mejor sazón tenía, pues con muy poco les dio recetas extraordinarias para comer. Incluso Sergio Mayer, cuarto lugar de la Casa de los Famosos, aplaudió lo que hizo Stanley, pues eran demasiados y con muy poco presupuesto sacó las comidas. Muy merecido premio para el conductor Paul Stanley. Aquí les dejo la información, les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.